Y voy a dejar el hacking device Y voy a dejar No, el culo es que si ya me lo llevo Y ya Sácate como 18 mil pesos Yo saco... Yo saco como 20 también Digo, que si te sobra pues lo guardamos otra vez Sí Ya estoy ready aquí Vamos ahora para allá Estoy ready Estamos ahí Vamos allá ¿Vas a sacar aquello? ¿Qué? Lo de la guagua aquella o la saco yo Bueno, tú estás ahí para adelantar Lo que estoy pensando es Yo tengo una guagua Que lleven Porque... Tegosky tiene que llevarla Porque somos... Yo tengo... Yo tengo la Velociraptor Cualquier guagua gigante Que quema allí El plan es... Para caída Ese es lo primero que deben de tener Segundo, se parquea Por detrás del hospital En el parking que está haciendo un motor una vez Los carros se dejan ahí Hasta ahí vamos a llegar en paracaídas Y... Obviamente somos tres carros Tegosky Tegosky coge la guagua Y de una vez Cuando lleguemos allí Parqueamos los carros Y nos vamos a la guagua con Tegosky Cuando tiremos en paracaídas Tegosky lo que va a hacer es que Nos va a esperar allá O el va con nosotros a hacer el robo Este si va con nosotros Si va con nosotros Si va con nosotros Ok Entonces llevamos Y todo por paracaídas Y todo entiendes Ok Oh yo pensé que iba a esperarlo abajo En la... En la Velocir O hacer el Haze con nosotros Ok Porque así nos pagan a lo mejor más Oh si a menos quieres Pues... Si quieres para que seamos menos Nos esperas en los carros veloces Puedes también hacer eso Quedas con una crowbar Ay que con el crowbar Con... Con la AP ¿Tienes chaleco y todo? Si Ok Dale vamos Ok Tu sacaste la... No sacaste aquello ¿Verdad? Es que la guagua La... La... La guagua la necesitamos Para cerrar la puerta principal Para que se le haga más difícil Por eso Ustedes no tienen guagua, ¿verdad? Si yo tengo Yo puedo sacar una guagua Pues sacalas Ok pues vamos Saca... Una tú y una yo Martillo Eli No, no no No, no No Dos porque una se va a quedar Donde vamos a llegar o donde vamos a llegar va a haber un solo carro bueno, escuchen el plan necesitamos dos carros veloces dos carros veloces la guagua es la que se va a utilizar para tapar la entrada del FBI por ende, tú vas a sacar tú a la guagua al que la saque y tienes que sacar un carro veloz saca el carro veloz, saca tú la guagua acuérdate que una vez lleguemos allá, no creas que vas a llegar sin guardia vas a llegar con guardia y posiblemente pisándote los talones porque tienen un helicóptero cuando tú te montes allí, eso es arrancar por ahí para abajo por donde primero puedas coger tenía ganas de sacar el Mustang no, pues saca el Mustang, pero que lo sepa aquí y no te estrelle con la de este porque ese es bien veloz pero si voy, yo voy a arrancar para allá arriba a perderme pues sí, pues sacalo, yo lo he visto por ahí ya lo saqué tengo que echarle gas yo lo he visto por ahí algo tú lo compras, debo usarlo, no para dejarlo de adorno puede echarle gas vale Martillo Aliso fue por la guagua, ¿verdad? sí sí, yo lo tengo aquí, también tengo que... tiene medio tanque no, pero no te preocupes no te preocupes saludo corazón, gracias por las 50 estrellas estamos aquí ya metiendo mano Elías Martillo Aliso eso fue... igual bendiciones Jason, bendiciones besos igual Merelia, te envía un beso ah, igual, igual, igual saludos Dayan, saludos gracias por el like Dayan saludos corillo, buenas noches si se... si han sintonizado por ahí estás en el puesto de gasolina, ¿verdad? Martillo, por acá, para allá, no vayas para allá está en el puesto de gasolina aquí eh, están robando el banco central, ¿verdad? ya, duro ahora es el momento, oíte, mi gente sí, ahora es que... Dale, yo voy a llevarle el carro... tú sabes dónde vamos allá vente como Martillo vente, vente para acá lindo ese carro sí, este es el McLaren ese es el McLaren de... melluca... está él vamos a ver... está detrás de mí, ¿verdad Martillo? sí, estamos aquí ok, vamos a dar la vuelta por el hospital voy a dejar que los guardias todos están allá como aquí a la izquierda pero presta, eh está duro, ¿verdad? está hecho al año de ese carro ahí se está cerrando la bóveda del banco central ¿alguien se fue? ¡Uepa! ¡Eh! así es ¿qué pasa? pues nos asustamos pensé que era muertidolito que había ido ¿qué haces? vamos a robarle... ¿Live? sí, en live hay siete en white está lleno vamos allá vamos allá vamos allá ¿usted está en live? sí, sí ¡eh! mira, melluca a mí se me desconfiguró el string element ese ¿cómo es que se ponía eso para ver los comentarios y eso? ah, vos vas otra vez al string element en los tab de arriba le das logout y le das sign up otra vez pones tu Facebook y ya se configura solo en string element tengo que bajar el string element no, no, no abres el OBS eso es lo que pasa como que no lo encuentro ahí arriba en los tab de arriba al lado de ayuda al lado de ayuda por esa herramienta ayuda y no tengo más nada ah, pues ese es que no lo tienes instalado checate que no hay que estar pidiendo una actualización OBS el element string element escribe string element en tu computadora y verifica que lo tengas si no va a tener que darle otra vez a download entonces bajo el string element si, si, si si no lo tienes pues si tienes que bajar el string element y te pone que te salga ahí en esa área de ahí ayuda y le das a sign up y te pide el Facebook y te metes y ya se activa chico pero en este agua esta es la agua que vamos a bloquear todos da yo guía yo guía si dale nos vamos la agua cuándo el 6 no miente pendiente a la sirena son las 9 de la noche El Martí Olizo está por ahí, papá. Saludos, saluditos. Por fin ya tengo internet de nuevo. Eso duro, papá. En la casita nueva, gracias al señor. Empezamos el año nuevo en la casa. El día corre, papá, Tacho. Felicidades, hermano. Gracias, gracias. Igual a todos ustedes. Bien, bien. Es porque nos matamos antes de arrancar. No, en ese carro es que... Raúl dice que el carro de día es una bestia. Hay quien lo... Ya lo ha visto, Val. Sí, yo, a ver. ¿Me pasé? No, por aquí, por aquí. Sí, sí, pero no hay a la izquierda. Súbete por ahí. Yo estoy... Yo estoy por el... Por la... Por la... Bájense, bájense y entren. Ok. Ok, Elías, hay que... Tengo otro plan encima. Dime. Hay que uno estar arriba por si acaso. El Elix trata de... De leerlo en la cartilla y... Y para tirarle. Mira, yo lo que voy a hacer es que voy a ponerla así mirando para afuera. Que Martíol hizo vino por nosotros. Y Martíol hizo creo que es el menos diestro que se queda en el techo. Exacto. Erick como para tirarse. O sea, como para... Oh, pero yo no tengo... Paracaídas. No, no puede ser. No, no puede ser. Pues si te dije que compras el paracaídas. Esa es la penitencia. A pie hasta donde están los carros. Así te recomiendo que cortes. ¿Tienes chato? No, no puede llegar rápido porque hay corte por la escalera del hospital y llega a la milla. El hospital está ahí al lado. Ah, bueno, ¿verdad? Sí, cortas por las escaleras del hospital, baja y llegas a los carros. No, espera ahí. Dale, sal. ¿Qué era la pelotijera de cuál sube? Espérate. Déjame... Yo baja... Entonces, él acomoda aquí el agua que bloquee esto hasta lo último. ¿Y cómo va a salir de aquí? Espérate que me... Espérate, 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 espérate. Ya, ya se fue, ya se fue. Está bien. Dale, dale, dale. No, él está ahí, él está ahí contigo. No, ya salió, ya salió, no. Ya salió del carro. Papi, yo salí para el salido de la agua. Ah, yo pensé que era él el que estaba parqueándola. Está bien, ahora, ahora. ¿Y cómo va a salir? Hombre, no. Espérate, sí, mira por aquí. Yo abro aquí. Yo abro aquí, dale. Están por ahí, pegaditos a esta puerta. Se pasa un guardia por ahí para salir de la zona. A ver, oíte. Mira, salió, salió, salió. Dale, corre. Baja la hora. Pégala bien, pégala bien, pégala ahora bien. Que baje el arma, que baje el arma. No tocas por el arma. Sigue por ahí para los pisos, muchachos. Elías, pues, está la puerta allá. ¿Subes tú y yo robo? ¿O viceversa? Dale, dale, yo vuelo, yo vuelo. Arriba, acuérdate. Dale, Martillo, que voy a empezar esto. Diablo, yo lo que tengo es la APE. Dale, dale. Este robo lo quitaron, Elías. ¿Cómo? No me digas. Me quitaron este robo también. Sí, a diablo, y nosotros, diablo, que inexperto estamos. Ya, déjame mover, déjame mover esto, pa. ¿Qué robo lo dejaron aquí? Ah, no, papi, vamos a tener que mirar, porque estamos mal. Mueve la huevo, porque... Sí, eso, eso lo voy a hacer. ¿Tú la ves? Vamos, vamos, vamos. Yo no lo veo. Está ahí, hay un tanque de guerra, es lo que hay ahí. Vamos, 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 vamos. Porquería. ¿A dónde le van a dar, entonces? Márcalo ahí. Espérate, espérate, voy a buscar. Sal de ahí. Casi, ellos quitaron casi todos los robos. Y qué diablo, el único robo, qué robo hay aquí. Vamos por los carros, vamos por los carros, vamos a darle... Los robos de ATH es lo que hay. No, 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 vamos a hablar de los robos grandes. A los de allá, a los de... Vamos a hablar de joviería, pero vamos... Vamos a hablar de los bancos, vamos a hablar de los bancos. Vamos a buscar los carros nosotros. Dale. Ya es donde guardamos los carros. Espérate, pero qué está pasando. Entonces, déjame guiar, yo guío. No, 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 no. Yo por poco me compro esa. Yo por poco me compro esa. Mi gente, ah, no, yo pensé que no hubo la policía. Dime que le tiro rápido. Estoy caliente. Sí, solo que hay que meterle a mo... Vamos a darle. Anda, diablo. ¡Dia, diablo, viene un montón de guardia! ¡Saca, dios mío! Se nos tiraron a guardia. ¿Dónde vamos? No sé, tú dime. Vamos para el banco. No, para el banco me mataron ayer. Nos vamos para... ¿El museo? ¿Te quitaron? Yo no sé si quitaron el museo. Ah, olvídate del museo, no. ¿Para cuál vamos? Pero habrá mapas, habrá mapas. Verifiquen, vamos a ver. ¿Para el otro? ¿Para el de allá abajo? ¿Dónde hay computadoras aquí? Vamos a ver dónde están las compus aquí. Ya no hay compus. No sé por dónde vamos. Ya no se ven las computadoritas. Tenemos que cambiar para motor entonces y nos tiramos para las montañas. Diablo, si a la madre. Hemos cambiado de carro 15 veces y nos damos un golpe. Vamos, vamos para el taller ahí. Dale, dale. Ellos están robando para allá, eh. ¿Para dónde? Para allá arriba. Sí, están para allá arriba. Vamos, vamos. Vamos para la joyería. Dale. Lo jodiendo es que yo deje el crowbar en la moción. Me cago en la... Yo lo tengo, yo creo. Dios, ese mostrano, eh. Sigan para joyería entonces yo los alcanzo ahí. Dejamos buscar el crowbar. Yo voy a esconder este carro. Pa... Espera, yo creo que yo tengo... Ay, yo no tengo ni... Creo que yo tengo un crowbar aquí. No voy a esconder, que nos cojan, eh, con estos carros, yo creo, a ver. No, y te pago yo si me cogen con este carro, a mí. Por eso, veis. Estoy perdido. Estoy dando vueltas por donde no son. Sí, porque no. Y tú juegas más que yo. Nos quitaron los robos... ¿Verdad? Sí. No, ahora yo no veo ningún robo en la madre. ¿Qué? ¿Qué? Ok, este carro, ¿dónde lo puedo guardar? Por ahí detrás hay uno... Hay uno alley. ¿Cómo se dice? Uno... Para acá detrás me quedan. Los callejones. Sí, pero es que ellos van a buscarla ahí porque ya yo los conozco. Ya tengo el crowbar. Ah, que sé, chaval. Yo pongo el carro ahí. Vamos a poner todos los carros aquí. Sí, sí, sí. Vamos a darle. Estos llegaron allá, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Ya voy para el camino. ¿Dónde lo metiste, Duny? Aquí al frente de joyería lo puso. Ok. Y lo voy a cerrar por si acá. Tienen el diablo, el hacking device. Yo lo tengo. Sí, yo lo tengo que podemos robar también la computadora adentro. Dale, cuando lleguen ustedes... Pues, ¿qué hago? Espérate, déjame ver si aquí hay robo porque no voy a hacer que entremos y no hay ganas. No veo nada aquí. Eh, por ahí va una guagua. Soy yo, soy yo, soy yo. Oye, sí. Pero vamos a robar el completo o vamos a hacer el de toca y arranca. Espérate, es que no me sale la opción de nada. Son ocho guardias, Elías. Esto es toca y arranca. No hay break con los ocho guardias. Sí, pero que no me da opción para hacerlo. Dame a ver, espérame, espérame. Entra, entra para acá. Ni atrás la computadora, nada. Yo creo que ellos... Lo quitaron también. No me digas, espérate. Sí, está quitado. Mira, entra para que veas. Oh, tiene que sacar el throwball en las manos. Dale, vente, sácalo. Espérate, voy. Ahí, ahí, ahí. Tú me dices. Una, dos, tres. Yo creo que para tres. Tienen que haber tres adentro. Dame a darle para allá. No, 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 que nos da para tres. Para perder robo. Oh. Mira, era, era. El reboto. Checate, nos avisa si llegan guardias. Ok. Yo te aviso, Elías. Así que... Cuando puedas, Elías, vas arrancando. Dale, voy ahora, voy ahora. Voy a dar vueltas. Espérate. Me voy contigo. Llegó, llegó. ¿Ese eres tú? Sí, sí, soy yo. No hay nadie todavía aquí, Elías. Ok, sí, no hay nadie. ¿Qué? No, yo escucho yo la sirena. Ahí te. Te escucho, apu. ¿Se fueron? Sí. Ok. Yo me quiero quedar aquí, que vengan por mí. Yo tengo que ir a echar gasolina. Quiero ver cuánto se tardan. En llegar. Voy a echar gasolina, mi gente. Dale, dale. Tengo mil pesos. Déjame irle un barco para eso. No llegaron, Elías. Yo no sé que tú estás escuchando. No llegaron. Papi, yo los escucho, bro. Yo los escucho. Yo sé lo que te digo. Dale la vuelta por ahí, a ver. A ver. Si no volvemos y le entramos. Yo no los escucho, Elías. Escuche. Yo los tengo en mis oídos. Espérate. Es que van. Ahí van, ahí van. Yo los oigo. Sí, ahora los escucho. Esta guava no va a llegar al garaje. Me jodí. No, ¿para dónde tú estás? Para buscarte. Estoy. Espérate, dame un break. ¿No tienes tanque de gasolina? No. Así yo tengo. Cabrón, yo tampoco. Que a diablo, yo lo que me robé fueron una porquería, bro. Tres pantallas y dos. Oye, oficial. Saludos, saludos. ¿Qué pasa? Espérate, se me quedaron joyas. Saludos, mi gente. Bienvenido al canal. ¿Qué pasa? Se me quedaron joyas. Sin gasolina era aquí. Espera, quitaron un par de robos. ¿Vienen más? ¿Vienen más de ustedes por ahí? Sí. No, pero para acá, para la joyería. ¿No los ven en el PC? No, no hay nadie ahí. Nos fuimos pensando que nos van a matar. Tenemos miedo de ustedes. Que porquería, por favor. O sea, que esperaba ir de sacar las otras joyas de ahí. Ah, verdad, que hecha mierda. No, pero sigue, sigue. Fumate un gare por ahí por allá. No, yo voy, yo voy, yo voy. ¿Pero tú crees que se pueda? Después ya va a haber empezado. Bienvenido. Estamos live. Viene y me pilla a tocarlo. Toda la policía está en la otra joyería. ¡Ay, coño! Mira a Daniel Mostan, brother. Daniel Mostan. ¿Oíste? ¿Me oyeron? Sí, te escucho. Daniel Mostan, le metía un palo, brother. Le di a la vez sin querer y salió el carro como un demente. ¡Ea! ¡Ea! Lo voy a patear aquí. Ah, pero hay mecánicos. No me puedo montar al agua, en serio. Sí, hay mecánicos, hay mecánicos. Déjame tirar por celular. ¡Ea, diablo! Mira lo que me salió aquí. Una muñeca que es tremenda. Este, ¿qué iba a hacer, diablo? Ya se me olvidó hasta lo que iba a buscar. Ok, listo. Pues voy, pues voy, pues voy, pues voy. A ver si viene. Ya me voy. Oye, que me bajo y se oye prendido. Me monto y se apaga. ¿Dónde tú estás, Lía? Aquí, de tirar un mecánico, a ver si llegan. Estoy aquí al lado de la Invader. Está actuando raro el juego. ¿Qué pasó? Estamos aquí. Y ya, tú lo metiste una palma de coco. Apaga el palo este, maldito. Lo quiero picar y no puedo. Diablo, ¿te quedaste ya toqueado ahí? Sí, es que esto es baño. Toma, te voy a dar algo de lo que pude... Ah, ¿no lo cambiaste? Sí, lo cambié. Ah, ¿te llevaste más? Sí. Pues yo saqué 4.000 para el Betis y vende las joyas ayer. Lo que yo espero es mecánico. Entonces yo te doy lo que yo cogí y lo repartimos. Dale. ¿Dónde está en el Life Invader, dijiste? Sí, estoy aquí al lado del Life Invader. Yo creo que ellos tienen un águila. Es momento de sacar el águila. Están chequeando tu carro ahí. Hay una patrulla esto, Elías. Mi carro, sí, yo estoy aquí solo. Yo tengo el monstruo, recuerda. Yo estoy acá al frente, al frente, acá. Por donde está el banquillo. Un poquito más abajo del banco. En joyería, en joyería, yo digo. No, 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 yo estoy en Life Invader. Ahí, ahí, ok, ok. Tengo 3 bravas. Y 7 porquerías. Uh, ahí llegó un monstruo. Yo espero que este sea el mecánico, man. Sí. Ok, ahí te vi. Está bien, daño. Sigue más abajo, donde está el poncho. ¿Qué hay, papá? Mira, arreglame ese carrito, por favor. No. 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 No sé, para dividir, para depositar. Sí. Ya estoy. Y dice, si hablamos, ¿qué dice? ¿Qué son MS? Están, escríbanme, please. Si hay algún MS que le escriban, dijo. ¿Algún MS que le escriban? Dios mío. ¿Qué dice si hay algún MS que le escribamos? Tengo 7000 al día. Pues tomo, vamos a darte 4000 para dividirlo entre 3. ¿Dónde estás? En el poncho. ¿Dónde estás? Dividiéndolo entre 3. ¿Para dónde tú estás? 4000 versus 7000. Vamos a llegar ahí al banco. Sí, allí. Ahí aquí con martillo listo. Sí, con 7. 11. 11 entre 3. ¿Lo dividiste? No, no lo he dividido. Déjame pasarte. Sí, son 360. 3000. 36. Sí. Déjame ahí. Cuadramos 3000. Vaya. ¿Cómo? Vamos a ver. 3, 6, 0, 6. Ya te lo pasé. 13. Estará ahí y falta martillo listo. Martillo, pégate para acá. Para acá, martillo. Voy. Vamos a depositar ahí rápido. Y nos llevamos, los podemos ir robar los 3, la TH, ¿viste? Ah, no. Ustedes no tienen el de esos. Yo tengo. Deja que depositen, me avisan. Sí, sí. Bueno, yo compro la aquí en el Ibai. Está ahí en la UTA. Me voy a depositar el de 15. No, papá. Me recuperan, ¿no? No, 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 no. Cúbrame, cúbrame. Estoy comprando el Hacking, Ibai. Por ahí estaba Chino, tenés cuidado. ¿Chino es, qué, policía, o qué? Sí, policía. Super intendente. Me dio un brillante. Ya lo hice sin querer. Papá, me salieron más números que el diantre aquí a mí. ¡Fija, diablo! Me dio dos... Hablo, las ATH se pueden robar. Me dio dos mil pesos. ¡Fija! Sí. Oye, no, no te hace por ahí. ¿Para estar aquí de ahí? ¿Para dónde le damos? Yo estoy esperando para verlo. No, vente. Alejámonos de aquí. Alejámonos. Vamos a alejarnos. ¿Dónde vamos? Ahí está en el Ibai, ¿eh? ¿A morir? Ya que son muchos guardias para nosotros tres. Pero yo creo que el Speed viene. Cuatro, porque el Speed está por ahí. Espera, el Speed. Ya estoy entrando. Ah, pues si viene el Speed, me atrevo. Me atrevo unos heavy. Chema regresando. Hay que secuestrar. Sí, papi, ¿quién es el Speed? Dímelo. Chema, el Chema. Chema, venega, papá. Vamos a chequear si hay alguien para secuestrarlo ahí. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? Me dio una TH. Pero dime, ¿dónde para...? La de nosotros. Déjame hacerlo rápido, espera. Para darle vuelta por el área, que nos sigan a nosotros. Pero dime, ¿dónde para...? Pero se me está perdiendo el segundo. No, yo me estoy perdiendo la forestaria, que... Pero dime, ¿dónde para...? Oye, alguien está oyendo mi directo. Dígame, ¿de 2000? No quiero, no quiero Street Knipping. ¿De 2000 la TH? Sí, está dando un par de pesos. Vamos, vamos, vamos a meter la TH. La TH que viene. Vamos, yo a buscar mi hacking device todavía. Yo no he podido probar eso. ¿De serio? Yo tengo allí, ¿quién necesita? No, todos tenemos. Todos tienen, Speed también. Yo tengo, yo tengo aquí, ¿quién necesita? ¿De dónde ustedes están? ¿Alguien está viendo tu en vivo? Sí, no sé quién será, Speed o...? No, yo no soy, yo estoy viendo, yo estoy viendo el mío. Sí, se escucha, me escucho yo mismo. Yo estoy, yo estoy por YouTube. Pero que es raro, porque yo estoy con el micrófono arriba. ¡Dímelo, Ale! Mira. Mira, que me subió eso, eh. Subí, subí, subí. ¡Dímelo, papi! ¡Dímelo, papi! ¿Dónde tú estás, este...? Ah, te tengo que ir para entrar. Aparezco en la mansión. Sí, pero mi Yuka se fue de... Elder se fue del sitio y yo llego y me cogen. Si me cogen a mí, me van a vender como vellana en la vida. Bueno, vamos a robarnos el fleca de... No el fleca, sino la TH del fleca de playa. Los voy a esperar a la toja allí. Dale, yo estoy buscando un hacking device acá. Adentro. ¿Cuándo vendrá Jones? Que no sea adiós. Oye, sí, brother. ¿Dónde vamos, Elia, para llegarle? Eh, para el fleca de la playa, pero vamos a robarle la TH. Ah, lo malo es que allí hay que... Ah, la TH, creo que ya está bien. Y la TH, exacto, porque... El banco. El que vamos a darle... Ese banco se puede robar con la estrategia que yo te dije. Lo que pasa es que hay que... Bueno, somos cuatro, somos cuatro, podemos hacerlo. Hay que postearlo en diferentes líneas. Laos, lejos del banco. Y algunos más cerca. Con motora y nos subimos por la montaña. A la hora de huir. Hay que intentar de que el que está dentro del banco no lo pillen. Y eso se hace dándole tiro antes que lleguen. Pues déjame sacar la motora mía de aquí de... Esa es la estrategia de función. No, pero ahora hay que esperar el speed. Exacto. Ah, pues... Esta es la mansión. Esta es la mansión. Sácate la motora tuya, ¿viste? Ah, pues vamos para la playa. Aquí hay un garaje cerca de tu casa. Sí, ahí voy. Por acá. Sí, como ya me voy por acá abajo, pues voy a cortar por aquí. Ya yo saqué la mía. Dios mío, el carro se me volvió loco, ¿viste? No, pero no tienes de monte, no tienes de monte. Allá en la casa. Ah, porque tú tienes la de la casa. Sí, yo tengo la de la organización. Pero está bien, te vas por tierra, ¿sabes? Por esto, por... Me vas por aquí. Saca la tuya primero, Millu, para... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Mondongo? ¿Mondongo Mondongo? Enduro. Enduro. ¡Mondongo! Eso está bueno para comerse ahora mismo un mondonguito. ¿Viste? Vale 25 mil pesos, dices. ¡Está blandito! Dejame echarle gasolina. Esa es de la época de Pablo Escobar, ¿no? Sí. ¡Esta, chile! ¿Qué está echando combustible? Vamos a ver si coronamos con siete guardias, papá. Hay dos opciones también. Tenemos otra. Yo me puedo prestar como rehén. Y ustedes roban el Banco Central. Bueno, esa es buena. ¿Y te dejamos todo el dinero a ti? No, no. No, no. No, no. Ellos no están chequeando a nadie. Y lo que hacemos es que pedimos tiempo. Diez segundos. Eso mismo. Ya tú sabes cómo son ellos, que explotan la goma ahí en Banco Central. Esa es la única mano. Eso es. ¿Quién está por ahí? Este... Paco Jones está escuchándonos. Te queremos aquí. Así que llégale. ¿Perdad, Paco Jones? ¿Dónde anda, papi? Paso por aquí. Sí, está por ahí. Y lo queremos acá con nosotros porque él es parte esencial. ¿Dónde está? Porque él es el que se aborrece. ¿Vas a llegar acá al de Fleca de Playa? Sí, sí. A Fleca de Playa vamos ahora. Sí. Te toca robar. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá los tíos. Mira que la tengo engrasa con aceite de oliva. Extra virgen. Extra virgen. De aceituna española. Sí. Ay, bendito la veo. De aceituna también. Par de día la veosidad. Adiós, mira. Mira, Martillo. Le hice guillado porque nos deja atrás con esa motora. Eh, allá. Es que anda, es que anda. Él anda en una jaya de las tuyas. Oh. Estamos activos. Juego ando en todos lados. Sí, bro. Tenemos que coronarle algo. Gente, vamos a empezar a modificarle la... Ha coronado, ha coronado. No, no hemos coronado nada. Sí, no hemos tenido break. Bueno, los voy a esperar acá. Sí, está, amigos. No iban para aquí, para el fleca de este de aquí. Sí. Pero desde acá yo vine. Estamos divididos. Yo vine desde acá y desde acá les voy a empezar a tirar. Es la cosa y yo desde acá arriba. Tú busca un spot que no te veas este martillo, por favor. Mete la motora para allá al final. De este lugar de aquí, yo tengo la vista de poder darle... Anda, mira, si yo lo que tengo es una... Estoy aquí echando gasolina y le caigo ahí seguido. Dale. Yo le sumo con la APE. Lo importante es darle el mayor tiempo de speed que salga con la motora dentro del banco. Por eso, rápido que estén llegando, les mandan caliente, que no se pegue. Y coge ponte, marmonte para... Sí, explota goma, explota goma. Sí, sí, sí. Tirada goma. Se lo que voy a tirarle. ¿Dónde tú estás, Millo? Hay un trozo pasando las millas, dos troces. Sí, los veo. ¿Dónde tú estás? Allá abajo, al principio de la montañita. Aquí. Oh, viable, ¿y ese motor aquí en el... Ese soy yo, soy yo. Ah, ese eres tú. Me ve, me ve. Mira, perfecto. No, no, tira, no tira. Ah, que bien. Elías. Yo, si tú quieres, yo me quedo moviéndome por si acaso veo guardia. Sí, eso te iba a decir. Si tú ves guardia, tú arrancas en la motora. Tú no tienes encima, tienes armas y todo. Tengo las armas, pero manda. Sí, igual tienes que tirar. Que se postee. Que esa motora. Ya sé lo que voy a hacer. Dame un break. Yo me voy a dar la línea allá abajo en la... Alexa. Stop. En las casitas de aquí abajo. Y que tú crees si cojo el puente, el de peatonal. Es que tienes que tener una opción de escape, ¿entiendes? Porque no una vez... Mira, mamá te da un ratito más para ponerla. Habla con ella. Estoy llegando aquí al banco. No me pongas eso de aquí, por lo menos aquí. Ya estoy llegando. Postéate por las casas. ¿Oíste? Sí, por eso estoy aquí en las casitas. ¿Quieres el pito? Chema, postéate. Chema, postéate. Martillo, postéate más abajo. Pasando el banco, esas casas que están por la parte de atrás, postéate. Ok, ok. Esa área de allá. Tú me vete ahí. Para. Sí, te vi correr. Te vi correr y van a ver la motora. Tienes que esconder. ¿No estás por dónde liga? Por la parte de la montaña, ¿verdad? Atrás, atrás en la montaña. Sí, no me ve. Le voy a dar. Y pues dale, Martillo. Estaba en posición, ¿verdad? Sí, ya estoy aquí en la casita esta verde, aquí. Sí, yo soy el primero que voy a empezar dando. Muy bien. No tienes que ponerte triste. Dale, Speed. Edi y a Chema. Dale. Mételes en Bow. Dale, Chema, Speed. Porque ese es tu pedido si eres primo de aquel. Sí. Pero no me da la opción. Chema, no me diga que tampoco se puede robar ahí. Mira, sí. No, si todo está ahí. Hasta el loguito del banco. No está la computadora y no me deja. Pasó un carrito por ahí. Claro, pero que ellos quitaron todo. Oye, pero llámate a... Déjame llamar a este, espérate. Vamos, hombre. Ahí tenemos, hombre. Yo averiguo esto ahora. Cuéntale. Ah, sí, quítame. ¿Te puedo, no? Robo. No te deja, ¿verdad? Te estoy preguntando a ver qué posto. Aquí. Mira, este... ¿Qué pasó con los robos? Aquí no hay ningún robo. No hay ningún robo que podemos robar por ahí. Hemos intentado como en cuatro sitios y ninguno podemos. Ya sale. No nos da la opción del robo. No sale. Sí, porque... Quitaron el FBI, quitaron el yate, quitaron... Quitaron todo. No está ni el yate, ni el FBI, ni el banco fleca de paya, ni el... Bueno, yo no sé. De verdad. Mira, a ver. Si se roba, no hay un aquí. Dale. Ahora no hay robo, ¿no? No, no, ya este está verificando este... Bueno, a lo mejor cuando hubo el Ristal hace varios... Como hace un par de tiempo atrás... ¿Quién es esa motora que pasó aquí? Soy yo, soy yo, soy yo. Ah, ok. Yo no he subpo de vida. Soy yo, soy yo. Ah, mira. Lo tengo en la mira ahora mismo. Estoy dando vueltas, chequeando... No hay moscas, no hay moscas en el plato. Sube. Ya, si me gusta hablar en clave este... Ups, pasó por ahí. No hay moscas en el plato, ni pasas en el arroz con dulce. Ahí está. Ya, ya hay algo. Escuche. Escucho algo. Y ya. Mangado. Siendo como está al otro lado ahí. Y... Corría de... Ah, corría de motor. Mira, van a hacer la... Come en casa. Ay, bendito. Están ganerías. Vamos para Banco Central a morir. Vamos para allá. Vamos para allá. Espérate, pero ¿dónde va a haber corrida de motora? Vamos para Banco Central y que se... Vayan todos para la porra. Dímelo. Dímelo. Dímelo, papá. ¿Qué es lo que hay? Saludito. Saludos, saludos. Vamos aquí, ya tú sabes. Con tu de hablar, lujo. Espérate, ¿qué está llamando esto? Estamos aquí. ¿Con quién? Estamos practicando para cuando tenga un video. Digo... Espérate, no, no, no. ¿Con quién? Dímelo, dímelo. El Chema, el Chema. Ah, el Chema. Espérate, dame en break, dame en break. Yes, yes, yes. One, two, one, two. One, two, one, three. Testing, testing. Pero... Dale espera. Ok, pero ¿qué hay disponible? ¡Alguien, quiero darle! No sé, no me quiso decir. Pongo nervioso. Vamos para Banco Central, vamos para Banco Central. Vamos para ahí, porque ahorita hubo robo ahí, ¿verdad? Sí, voy a buscar los lowpicks. Vamos allá. Lowpicks nada más, ¿verdad? Esto es lo único que... De la mina, ¿no? No, lowpicks con lowpicks abre todo. Sí, con lowpicks más baratos. Perdemos menos. Diablo, yo necesito... Yo voy a ir para la mansión porque tengo... Yo no tengo metra en... Claro, pero... Pero vete con la P-pístola. Si no pierdes, sí vamos a morir. Dale, dale. Amigo, con la P... Con la P a 1-top. 1-top, ok, dale. Este, yo cuando estemos allí, yo te doy uno, otro de los rifles. ¿Tú tienes muchos rifles? Yo tengo el AK y el otro carbine, creo que es. Ah, pero para la próxima compra uno nada más, porque así no pierdes. Sí, este va a fuego, papá. No, pero para eso, tú necesitas uno, yo te lo doy, yo te lo doy. Ah, pues, Gember. ¿Cuál? ¿Cuál tú quieres? ¿El cuerno es chivo? Tembló, tembló. Tembló la tierra. Tembló la tierra. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Diablo, pero tú no estás aquí en Puerto Rico. ¿Cómo vas a decir que tembló? Tembló. Mira, Wolka, está entrando, Wolka. Y ahora vamos a hacer más policía. No seas más. Diablo, espérale. Ahí va, ahí va. 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 Esos puercos. Tipos los lockpicks, gracias. Ah, verdad, está buscando los lockpicks, verdad. Ahí, mira, en el poncho que está cerquita ahí. Sí, ahí está. La cristalería también quitaron, ¿verdad? ¿Quién me está llamando? ¿Quién? Dímelo. Sí. ¿Necesitas que me botee? Vamos a botear, espérate. Ups, le dio al F-8. Vamos, vamos a robar la guinalda a las puertas. Bueno, ahí manda. Sí, vamos a pegar la guinalda. Ok, ya, pues yo se lo digo. Gente, que escriban que los robos no funcionan por la nube. Oíste. Sí, ahí ya le dije, ya le dije. Bueno, pues está bien. Por la nube, ¿cuál de todas las nubes? Por la nube principal. ¿En la D o con la OCC? OCC, me imagino. No, arriba en la D, dice tú. ¿Sí, en la D? En la D, ok. Pensé que iba a ser la D. La D, la Nube, la Nube, la Nube, la Nube, la Nube de aquí, el medio, la Nube. Ah, pues. Es OOC. ¿Tengo aquí un diva? Claro, porque el carro de tu me da en 4. Ya, lo que es joder. Yerda. Pues crees que me caso. Me compré cuatro aquí. Mira, salió. O sea, lo hice mal. Me cago en la min. Mi, mi, mi. F. F. Ah. Que sepan que soy delincuente. Mira, es el Chema. Yo estaba muy bolento. Mira lo que voy a escribir. Mira lo que voy a escribir. Lo único que se puede robar son... Yo lo hice al revés también. No hay robos activos. Las aguirnas. espérate papi vamos a dar un asalto navideño asalto de navidad asalto de navidad asalto de navidad el jefe mongos bueno bueno dame la casa por eso el cuerno chivo este eres tu por eso pero hay todo en esa misma cuerno chivo dime dime este millo pero dímelo papi o la alarma pues te le dijeron que está dentro del banco ay dios mio padre no puedes montar la motora no puedes meterla dale me aviso no pues dale yo dejé la motora afuera alguien tiene que avise conmigo porque si no no va a poder pasar la última puerta dale yo voy contigo este me voy adentro para adentro tú si protejan una puerta y la otra el otro me avisa donde está la otra puerta espérate para allá atrás dice que faltan como 10 minutos no se puede robar no se puede robar vamos a matar los guardias en la calle vamos a matar los guardias en la calle vamos a matar a TH por ahí nos vamos a tirar con los guardias nos vamos a matar los guardias nos vamos a matar los guardias ahí al que vemos por ahí lo fulleteamos y nos digan que si tienen hold ¿dónde está Martillo? ¿dónde está Martillo? estoy acá hay un un prohacking device espérate hay un prohacking device para no toma yo tengo como cuatro toma yo tengo uno yo tengo ah bueno este tiene como cuatro ¿dónde están? acá yo estoy aquí frente al banco central ¿ya le hace falta un prohacking device? a este aquí aquí compré cuatro voy a buscar la motora para acá atrás dale cuatro sin querer sí bueno pensando que eran los tiene ese tiene el de eléctrico sí yo tengo dos extras en el apartamento también ¿se podrán robar a TH? sí vamos vamos espérate sí pero espérate para estar todos juntos en el mismo poncho robamos todos ahí pongan las motoras adentro váyanse parqueando adentro déjame ir con este porque yo puse las motoras para acá detrás Martillo Listo por poco se va la deja en culebra ¿dónde están? la gente quiere ver la acción quiere ver sangre ya la de los otro de los guardias dice los vamos a poner a respetar pero ¿dónde están? vamos a matar esos carteles esos fueron los que le dieron piso ahorita de día vamos para allá ¿dónde están? esos fueron no lo digas tan despectivamente ¿dónde están? vamos a hacer guacamole unos aguacates di mejor ahí por clave estoy aquí en el poncho estoy por ahí vamos a darle vamos a darle el poncho si yo te dije aquí un divay para robar la TH ¿dónde está ahí? ¿dónde está ahí? ay Dios mío usted sí que es loco bro ya espérate falta guacatehs falta guacatehs yo voy a estar más atrás yo voy a estar más atrás empiecen a robar vente este martillo empiecen a robar empiecen a robar pero esto no tiene bala en serio vamos allá vamos allá vamos allá vamos a tener que usar el lápiz de pistol olvídate uno dos las atachas las pusieron bien rápidas mira yo le robo la espalda y speed lo que pico ¿quieres speed? adiós el Chema el Chema ese es el Chema el Chema viene el Lona de Venega aquí se echó esto vamos pam 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 ya tengo uno vamos a darle mira nos están tirando mira vienen vienen a las millas vienen a las millas ahí vienen los guardias vienen disparale disparale corre disparale se fué se fué vente montate 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 en la motora montate en la motora se fué montate en la motora hay otro hay otro me esta tirando me esta tirando ¿Te dieron? Vamos a matarlo por letras Me dieron, si ¡Ay, me dan! ¡Eh, adiós, me están tirando! ¡Corran, corran! Voy a matar a ese guardia aunque me mate ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se movieron, no los veo Estoy a pie, estoy a pie Voy, voy por ahí, yo te recuerdo ¿En qué parte? Dime en qué parte Por el ali Por el ali Espérate Dime, oigo el tiroteo pero no sé dónde Están tirando, hay una motora aquí en el piso No sé de quién es Es una jaya Ok, yo estoy acá Mira, una jaya, no sé de quién es ¡Huelto, huelto, huelto, huelto! Oye, diablo, está acá sin goma ¡Cuñeta de vacío el peine! ¡Espérate, me dan, me dan! ¡Huye, huye, huye! ¡Ya lo me he hecho un duro! ¡No me digas! ¿Se movieron, se movieron? Sí, muévete, muévete Yo estoy por 7189 Por un callejón que hay por ahí Buscando dónde esconderme ¡No me tiraron, me lo dieron al Chema! Sí, lo mataron Pero es que son muchos ¡Le dieron al Chema! ¡Le dieron al Chema! ¡No puede ser! ¡Apague el fuego! ¡Apague el fuego! ¿Dónde tú estás? Me tumbaron, me tumbaron ¿Te mataron? Sí, me tumbó también Ni porque estoy detrás de cobre Yo estoy en 7189 En el Callejón En la parte de atrás De una escalera Por ahí estoy ¡Un atrapote H, coño! Callejón, 7189 Yo me caí en el 710 ¡Sí, a la madre! 7189, Elías Sí, 7189 ¿Te metes por el Callejón que hay ahí? No, pero más abajo Es como por cristalería Por esa carretera Un poco más Más abajo Después de donde uno se cambia ropa Hay un callejóncito Ajá Por ahí estoy Estoy en la parte de atrás Cristalería Mira, tú sabes Donde nos cambiamos de ropa Cerca de donde está la mierda esa Donde uno compra los Jack and the Bice Sí, sí, sí Más adelante hay una tienda de ropa Mira, me está registrando Me registró Me quitó ¿Qué? Le dan más adelante Más adelante Le doblas a la izquierda Y luego a la derecha Y yo estoy en la parte de atrás En un callejón que hay ahí Le dan un De un zafagón ¿Me escuchas? ¿Te escuchas? No, pero no Que me escucha la motora Ah, no No te escucho Diablo Y no hay IMS Para uno curarse ¿Me escuchas? No, no te escucho Déjame salir Para la principal Ya, no Tírame la ubicación Tuya por el GPS Porque es verdad que Estoy Estoy en la ropa Mira, 7200 Pues dale un poco más Para adelante Y dobla la izquierda 7200 ¿No era 7289? No 7189 Aquí Estoy escuchando la motora Tú estás en la principal Déjame subir para la principal Voy para la principal Mira, mira para la tienda de ropa Ahí me ve Mírame, mírame, mírame Acá, la derecha tuya La derecha tuya Derecha, derecha Súbete Ya Coronaron, ok Por lo menos Dos muertos Y dos salieron Qué mierda Por lo menos Tenemos que hacer La próxima Quedarnos todos juntos Si nos matan Nos matan a todos Y yo me quedé Tirándole a las dos patrullas Ahí está Tengo que acostarme ¿Verdad? Sí, hay que ver Sí Déjame ver si está abierto Si no está abierto Me lo olvide Está cerrado Está abierto Está abierto Dale No, mira Está abierto para ti Pero para mí no Está abierto, mira Sí, está abierto Déjame No está abierto para ti No, no me dejó No me dejó entrar, mira Viene acá O es que tengo que venir con viaje Susten acá Viene acá Aquí estoy Me voy a levantar de la pesadilla ¿Ahí me va a seguir? ¿Qué pasó aquí? Espérate Acabé de despertar de la pesadilla Ah, mira Ahí está Entraste Entramos Estoy en el hospital Cualquier cosa Diablo, yo lo veo bloqueado ¿Viste? Así que me vuelves a cargar Para cuando Dios salga Sí Dale, múntate Ahí Ya, ya Estoy descargando Doña Juana Doña Juana Ia, diablo Un poco matan a uno ahí Sangre o algo Por venir contra el tránsito Parita las monedas Las monedas de Jockwick Señoras Estas monedas de Jockwick Sí, sí Las tengo ahí en el voltillo Lásela, lásela Mira, no hay MS, ¿verdad? Toma, monedas No, no hay Deberían de ponerle Que uno llegue al hospital Y curen a uno ahí Entonces cuando no hay Señora Que esto es De parte del Continental Salve la vida Elía, Elía Pues Me tiene que dar una ficha No quiere No sube esto Ay, está subiendo Bien lento Sí, sube lento Mira Os robo a mano armada Me tiraron a uno preso Están metiendo gente presa Oye, estaban ahí Este, este ¿Cómo se dice? Abogado disponible en la ciudad Me voy a poner ¿Qué? Abogado Disponible De la firma López Reddington López Reddington Del bufete López Sí, del bufete López Y compañía López y compañía Abogado disponible en la ciudad Pon mejor el bufete Reddington Porque así Le llegamos todos de abogado Criminalista Abogado criminalista Viene todo el mundo Bufete Como bufete Sí Bufete Hay que comer Estoy a punto, 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 millo. A ley de una, a ley de una. Me avisa. Tú vas a estar ready para el combate rápido. Tienes balas, ¿verdad? Pistoles y todo. Si, lo que no tengo es chaleco, ya estoy ready. Toma. Ahí está un chalequito. ¡Dios, rayos! Aquí esto se... ¿Dónde uno compra aquí los chalecos? En la Almería. Yo creo que habían dado hasta dos, ¿verdad? Sí. Ah, espérate, que tengo que sacarte de aquí. Ah, del dientre, pero me salió esto. Déjame quitarme esto, que no se vea. ¿O me lo dejo? No, 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 me lo voy a quitar. Espérate. Estamos, estamos, llévame. Es que tuyo corre más duro que el mío, y por eso traspasa. Ahí. Está bien. Vamos a ganar de aquí. Venga, déjame ejercitar. Pam, 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 pam. ¿Estamos en el hospital? ¿Cómo es? ¿Estamos en el hospital? Yo me atrevo, ¿tú te atreves? Yo creo que sí. Espérame. Vamos, que esto se va a poner bueno aquí. Y esto es una segura, no nos pueden disparar. Ah, pero aquí no da la opción, yo creo. Ah, no, no, no da la opción, verdad. No, esto no da aquí. ¿Y ese es el Chema? ¿Qué? ¿Dónde? Espera, no se lleven mis armas. Es que salió ahí. Es aquí. Por favor, no se lleven las armas de la casa. Que tienen dueño. Ahí. Me levanté con un dolor de casco. Ah, sí, yo estaba aquí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Se ha quedado ahí. Ahí está. Vamos a tener que buscar. Si vamos a hacer cosas más rápidas, vamos a tener que buscar las motoras rápidas, este millo. Sí, bueno, las rápidas son las de ustedes, la mía sigue siendo lenta. No, pa, tú tienes plástica. Yo puedo ir en el... Yo ir para la casa a buscar el chaleco. Opérate, la almería está. Déjame ir a la almería. Pero no gastes tanto, chavo. No, pero el chaleco es gratis ahí en la casa. No, este no cogen precios. Vamos para la casa. Sí, yo me quedé desarmado de nuevo. Yo ahora salgo de la almería. ¿Los otros dos nada más? ¿Los otros chavos para los brinquen? ¿Cuál no chivo? Sí, tengo. Yo como 23, tengo ahí. Ah, no, con 15 bregas. ¿Oyeron? Síguelo. Banco Central. Ok. Ahora yo compro los 10 minutos. Oye. Pues lleguen ustedes los que yo compro al mi chaleco para que no lo coja otro. Empezan a hacerlo. Ya, pero tienen que llegar y postearse en el área de arriba. Desde ahí es donde les pueden buscar y dejar un chaleco chévere. Exacto. Exacto. Vamos, como si no hay como un nuevo de los mañanos. Pero entro contigo, voy para adentro. Sí, sí, vas a entrar y robar igual. Ok, sí, porque así ocupamos más. Claro. Claro. Si pudiéramos entrar tres, bueno que entre tres y uno no sé qué. Oye, si me estás viendo tienes que tratar de entrar varias veces porque está pasándola a todo el mundo que como que lo agota. Y me está escuchando Aníbal José Rivera Borges. Vamos. No, te vas tú. Estamos listos. Vamos. Vamos a empezar la silenciosa. Sí, vamos a empezar la silenciosa. Que ellos lleguen. Estoy cuidando chaleco aquí. Hay poco oficial. Ahora hay menos de cuatro. ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? Hay cuatro. ¿Cuál es el ACA? ¿Cuál es el? El ASAL. ASAL. Ok. Con la suerte andemos hoy. Diablo, sí, bro. Debimos haber sido hoy dignatarios o algo. Vamos a matar al que vemos en la calle. Si nos preguntan si no hay rol, pues no hay rol. Vamos a matar todo el que vemos por ahí. No hay robo. ¿Qué vamos a hacer si no hay robo? Vamos para la plaza. Vamos a darle piñol. Tengo una patria cerca. O hay que meterla y volverla a sacar. ¿Verdad? ¿Dónde tú vives, Miyuka? ¿Dónde tú vives? No, están. Sí, ten en cuenta que hay dos. Hay una pepita. Acuérdate que se supone que salgan las computadoritas y no salen. Vamos a correr para el TH, para arriba y para abajo. El TH es lo que hay. Hacemos dinero limpio. Entra, lo coge y sale. Igual entra y baja el de abajo y coge el otro. Sí, vamos a darle. Vamos a arrancar el paya ya. ¿Para dónde, Banco Central? Aquí ustedes nos cubren afuera y para la otra nosotros cubrimos ustedes. ¿En dónde? Espérate, espérate. Una. Dos. No, estamos al... Diablo. Miyuka no da break. ¿Dónde? Para rápido, para rápido. Estamos en el poncho, en el poncho. Necesitamos los que nos cubran. ¿A TH otra vez? Sí, a TH porque es dinero limpio. Es presente. No, 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 no. No, 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 no. Estoy bien molesto. El internet sigue chabando. Sí, yo también. Yo también. Por lo menos, por lo menos, no es la única cosa que está funcionando bien. Vamos, no lía. Dale. Vamos, ahora para que ustedes roben, dale para el fleca a la playa, para que ellos roben la TH de allí. Bueno. ¿Aquella se roba? Sí. ¿Tiene todavía el tiempo ese de robar? O lo quitaron? No, no, tendríamos que verificar. Vamos a depositarlo aquí porque... y por ahí. Ya no es cuánto tengo, vale, cosita. Es el alfógeno. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Y ahora es lo que los muchachos, cuando nosotros los protegemos a ellos, ellos roban, y ahí matamos el tiempo, y todos los robamos. Sí. Ahí vienen. Dale, roban aquí. Dale, métanse aquí dentro y roben. Espérate, que falta Chema. Falta Chema. Yo no tengo dispositivo, acuérdate que lo perdí allí cuando morí. Ah, yo tengo que comprar también, espérate. ¿Tú tienes? ¿Dónde estás? ¿En Banco de Playa? Yo aquí por el Banco de... 500 pesos cada uno le pagan a... 500 pesos de Banco Central. ¿Dónde están? En la tienda donde siempre vamos. El Banco Central. Viene, viene por ahí Zafao, lo escuché. Bien, me pagaron 500. Bueno. Bien, yo tengo un collar encima que no vendí nunca, mira. Ando con un collar ahí. Mira, ese es buen negocio cuando no haya más nada por ahí, se ponen a vender de esas jodiendas. en verdad que sí, Dacho, ese. Sí, eso yo creo que es el único gestativo, y darle cantazo a la joyería. ¿Verdad? ¿Podemos hacer ese? Mira, hay una motora que viene por ahí. Ah, ese, ese. Ese es Chema, en el caso de nada con el Speedman, chavo. Dale, joven, joven. Imagínate, Esperate, deja a quien diga, espérate, déjame. Diablo, tengo que comprar balas, déjame comprar balas. Déjame comprar balas, espérate. Ah, verdad, 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 que usted de. Yo le estaba para ahí llevando. que tengo 60 para dejárselas caer. Déjame, déjame comprar comida, perdón. No, ahí no se derroba, es la TH, recuerden. Déjale caer todo el peso para los enemigos. Vamos a darle. Dale, dale, dale. Ajei, martillo. Estamos ready, estamos ready. Aca la TH, dale, a darle junto. Ok, vamos a ver si yo tengo suerte esta vez, porque yo estoy flojo con el problema. Vamos ya, quédate mirando los que estén quietos, antes de mover todo, mira los que estén quietos, después se encuentra un número quieto, oye, tú buscas arriba cuál es, si es el que empieza con 7, así o con J. Ok, cuando lo veas quieto. Dale, dale a ese. La somleteamos, oíte. Está conectando. Cuando ellos se acerquen, sí, desde lejos. No, no nos escondemos primero. ok, ok, te entendí. Y ahí, te entendí. A ver, no vamos a orientarlo, sino a matarlo. Me gusta, me gusta esa idea. Estamos salvajes hoy. viene a una patrulla. Ya está, Hedy, andale caliente seguida, porque hay que buscar casa. viene, 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 pero está lejos, es que viene de camino. Uy, Dale, dale, montense, montense en la motora. Fracase. Dale, Encontré el uno, pero el otro no. Ay, ¿por qué chocan? Vamos para el fleca, vamos para el fleca de playa. Ya cuando lleguemos ahí, nos toca a nosotros, dice, ¿tienen crowbar ustedes? Sí. Ah, pues vamos para la joya, y le tumbamos un par de joyas. Sí, sí, sí. Dos y arrancamos. ¿Tú tienes crowbar este martillo? Si no me equivoco, sí. Dos o dos. Sí, tengo una, sí. Un banco para depositar, tengo un chuchado arriba. Pues, ahí hay uno. No, tengo tres mil pesos arriba. ¡Ey! ¡Uy, qué pasó! Temblor, temblor de tierra. ¡Ay, ay, ay, me caigo, me caigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Acaba de suceder un temblor de tierra aquí. Temblor. ¿Qué tal la teatro ahí? Mira, ahí detrás, 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 este... ¡Ay, Dios mío! El tío, el hizo esta live, ¿verdad? Estamos en YouTube. En YouTube. Hay razón, yo veía ahorita y decía, Dios, está practicando. ¡Ah, está se roba! ¿Quiénes robar esta? No, vamos a... Nosotros la puedes robar todavía porque tú acabas de robar una. Vamos a hacer esto. Aquí, por ejemplo, metale adentro, metale adentro la moto. De 4.38. ¡Ah, está cerrado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Jómate esa! Ya que lleguemos... No, no, es que él no puede. ¡Súbete, súbete! ¡Es que está cerrado! ¡Ah, ¿porque ustedes la hicieron ahorita! Deja ver si a mí me dice algo. ¡Anda! ¡Hasta cerrado! vamos para allá para el fleca de la playa si dale para el fleca de la playa se está bregando con los robos que 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 dicen que se está bregando con los robos vamos a robarle esperamos ah mire ya el life invader tampoco se puede de verdad todavía no eh a mi no lo cual ya que mira estamos aquí en la TH que ustedes depositaron si porque es que Miyuka no me hizo caso tranquilo yo iba para la playa ah ese es Chema yo pensaba que era Miyuka ya estamos ready acabé yo también viene algo, viene algo vamos a otro ah solo un motor esta bien, esta bien vamonos elia vamos vamos para el fleca de la playa que le toca a ellos el fleca de la playa vamos para allá y ya cabrón se mató este pero porque te frenan nosotros no frenamos pero si tú no pasaste por el lado y le metiste a la valla en vivo cualquier cosa es posible en vivo estamos live señores yo me tiré para el lado pero me chocé con usted ustedes frenaron en la valla hay que coger la williango no, yo me chocé con el tubo amarillo no fue con la valla yo lo que vi fue el cuerpo volando y la motora para el lado eso sucede cuando estamos live todo es posible pero esa motora coge más que esta porque nosotros porque habemos dos encima déjame ahí para ir a buscar la mía dale porque así corren más corremos menos así mucho menos dale para ir digo déjame dile que esperen que no se tiren el robo que lleguen allí pero que no se lo tiren todavía dale dale Elia dijo que se tiren el robo usted no no lo escuché que diablo es esto donde diablo está bien duro mira está en la delimpa me cacho yo me llevo la otra yo me llevo la otra dale roben donde ustedes están yo no los puedo aquí estamos llegando aquí pues nosotros cogemos este Elia ¿cuál? aquí no hay puesto sí pero cuando pase el tiempo se cuela no pero no podemos morrar tan cerca porque ya si venían a cogerlos a ellos nos van a coger a nosotros pero me vas al lado espérate no como me dicen bueno vamos para allá vamos a darle una, dos y tres dale dale vamos para allá déjame ver si ahora puedo hacerlo mano estoy boto con esto poder coger una de las una de las cosas es esa pero la otra no vamos a ver cuando se quita el número ya está funcionando vamos para el yate vamos si mira el robo del yate está espérate y donde está mi máscara diablo hay que comprar máscara me cachinde ya no veo ninguno quieto vamos para el robo del banco mejor estamos aquí dale vamos para el robo del banco a ver si nos dejan ya que ellos están allí mi gente el plan de robo del banco fracaso a ver que va a ver ese así los tenía los dos pero hay que darle uno a uno no le puede dar los dos a la vez eso tú con tu mano izquierda los que muevas con la mano izquierda con la WS si lo hice lo hice pero entonces y los otros son con la flechita a gente ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van? al banco ¿te estamos diciendo? ah pues yo pensaba que era banco central no banco banco de ahí de ¿de qué? de fleca sí de fleca nosotros le acabamos de de la madre de él que yo estoy yo estoy yo estoy corriendo como un demente para otro lado ¿quién va a robar? yo jugo a menos que usted quiera en el banco central no sé vamos banco central entonces yo no sé ya yo he virado dos veces pues dale empiezan empiezan dos al frente uno atrás ¿cómo vas a hacerle? yo estoy ya en mi posición se acuerda se acuerda de acuérdate vale voy a meterle voy a meterle voy a meterle metele metele que yo estoy llegando metele dale 200 segundos yo tengo motores calle que no puedo treparme al monte eh sigue como martillo liso dando vueltas dale yo doy vuelta no 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 que se ponga te pongas en un lado y arranques por ahí para abajo Yo estoy aquí con el hombre aquí dentro ¿Qué? Ahí viene alguien creo Yo, yo, yo estoy por aquí en la motora ¿Cuántos segundos? Chema Ah, 160 160 Por lo menos usted se puede robar Son cinco guardias que hay Llega, Aleía, te necesitamos Estoy aquí, estoy aquí Misión principal, costa lo que sea Chema tiene que ir 140 Hey, alguien entró aquí, ¿Quién entró aquí? Soy yo, soy yo Martí, Martí, Martí Quédate en la esquina, no te metas dentro del banco En las casas, en las casas Para que tire, no dejes que se acerquen al banco La meta es no dejar que se acerquen al banco Lo mismo que se explicó ahorita Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí viene alguien Martillo, desde tu lado, desde tu lado, Martillo Elia, llégale Estoy aquí tirándole ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti serás tú? Martillo, ¿Dónde estás? Yo estoy aquí Estoy aquí 100 segundos, 110 Resistan, voy ustedes No llega más nadie todavía Solamente llegó esa patrulla Voy por detrás de Elia Voy por detrás Voy por detrás Voy a salirle por acá más cerca a él Se escucha un Eli Viene un Eli Mi gente ¿Cuánto te queda? ¿Qué digas, Chema? 80 segundos No puedo brincar por aquí detrás Si, a la madre Segundo, vamos, vamos Votera, gran Tira por arriba, por arriba No, no, no El Eli viene no tan cerca Pero está ya como a 20 segundos Está, 20 o 30 más 60 segundos Es el Eli Está vivo, estará vivo Yo no lo veo ¿Quién? El de acá El del carro este Lo habré matado Yo no veo En el piso tampoco Ey, estás zumbando Yo, yo Voy a acercarme para allá Mira, me mataron a través Mira este Un militar ¿De dónde salió? ¡Aaah! Me mató, espérate No, no, no ¿Dónde está? Por la espalda Me mató Mira, bro De los militares ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Si nadie se bajó del carro ¿Cuánto te queda, Spins? 30 segundos 30 segundos Diablo, bro Están ahí No salga, no salga No salga No salga Están en la entrada Está en la entrada Está en la entrada Puñeta Dale, carga Diablo No se puede dar así, bro No se puede dar Están tirando Están tirando Ya, ya se puede Sal, sal Vete, vete, vete Sal, sal Sal de ahí Vete, vete Vete, vete Sí, sac, sí, sac Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue ¿De dónde salió eso? Ese militar Yo no sé De dónde salió, ¿sabes? Sí, porque no No van a contar Con los guardias Uno está de eso Entonces ellos Salen de la nada ¿Tú te fuiste Por el monte? Sí Ok Sí Se llama Timmy Oye, sí, mira Mira Timmy Lo que hace Mira eso Lo que me está raro Yo no vi llegar Ese militar ahí No llegó Nadie se bajó Del carro Él salió Por detrás de mí Y me mató también Sí, por detrás Entonces Yo digo Pero ¿y entonces? Pues estamos Coronados, papá Perdimos a Elías Y a Martillo Liso Nos hicieron hoyudos Él es delgado Gracias por ese like Guillermo también Gracias por compartir Y por el like Me está quitando Todo este marico No, a mí me imagino Yo me voy a ir Mejor lo voto Él está ahí con usted ¿Cuántos son? A mí me ya me quitó Me quitó todo Ya lo viene con Demi ¿Quién será? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Se llama Cristian ¿Oíste? Ah, diablo Me voy a escribir sucio Cristian Vale, vamos a Mira, era En el carro Y después En el carro Y se fue Y lo arregló Y lo arregló Ah, no, pues Si van a jugarla Si no vale la pena A que le tire un Amin a WI Pacho, no No, no No voy a hacer eso ARN Va a hacer tan otro robo Y eso está en life Ahí Coño, voy a poco Mira, esta motora Se quedó pillada Me cago en la No, mano Ya, bro Voy a salir Allá, bajarla así En la ciudad Yo también Me voy para allá Dios, bro No puede ser Por poco Ay, Dios No puede ser Esto No puede ser ¿Dónde está, Chema? Voy camino allí A buscar a A los panas Que están dejando allí En el limpón Están ustedes, Elía Vamos para el limpón Estoy sacando chavos ahora Ah, ok Para votar más chavos Ay, pero ganamos Ganamos algo Sí, sí, sí Lo que Me da coraje, bro Él Nunca puede ser legal Esa es la mierda Coge Coge Mi parte, Elía Yo tengo chavos Pero es que me molesta Mira, mira Si en la forma Que no salió No debió Pues si estaba por allá ¿Cómo él se fue Por detrás de nosotros? ¿Y esa guagua negra ¿Quién es? No, si ellos tienen Los carros indestructibles Así cualquiera, brother ¿Para dónde tú vas? Para allá Para el limpón A buscar mi motora Ya tengo dos motores En el limpón Dele caja uno al otro Toma Toma ¿Qué el diablo? ¿Qué pasó? ¿Estás peleando aquí? ¿A dónde? Elía, Martí, Olizo Elía me está dando Yo lo quiero cargar Y él no quiere Es buena posición esa Para darte debo Ahora Ay, si esto es debo ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? 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 Hello, 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 hello Probando Ahí, te veo, te veo, te veo Este, necesitan pistolas Aunque yo tengo ahí la casa No, pero yo voy para allá a comprar Yo voy a comprarla Espérate, Martí, yo dame Si no, dale, saca el tuyo Saca el tuyo, dale Dale, saca, saca Navadora Tírale, tírale ¿Cómo tú estás de gasolina? ¿Estás bien? Yo tengo que tú sigues para abajo Estoy bajito Pero voy para la casa Yo también Sí, yo voy para allá también La Zaha ya corre más Yo la estuve chequeando Pero diablo Tengo que conseguirme Casi medio millón No, tienes que conseguirlo Un millón y pico Seiscientos Ajá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en joyería? Ahí están los amarillos Ah, cacho Los amarillos están ahí Mira, me di, le di a la esquina Así a la madre ¿Qué están? ¡Chocate! Mira, Rappé, joder, Chabé la abre ahí ¿Qué pasa? Lo que es el que tenía casco ¿Qué ustedes están? En la casa En la casa En la casa buscando armas Ok, voy para allá Este me atropella Ah, no ¿Qué pasa? Yo estoy con el mando Ah, mira Se arregló esto ¿Qué pasó? Ahí tenían la cortina puesta Las quitaron Cuidado, veá, chalo ¡Ay, coño! ¿Qué mierda? A ver Aquí, aquí al lado deben de tener una TH Si, en verdad que sí Diablo, men, brother Me faltan chavos Te pasó lo mismo que a mí Para comprarle el El AK El Stender Grip ¿Qué era el número? ¿Dos mil? No, con mil, mil Para ayudarte lo que sobre Me sobre La hora en Pempoi Vamos a Pempoi Vamos a hacer todo Todo por menos Yo voy a la TH más cercana Anyway Espérate Avisa, Speed Si quieres que te saque el tuyo ¡Uh! ¡Sácalo, sácalo! Ah, vamos en caro, caro Macho, yo no Yo no Hay que ir con eso Hay que darle uso Si no, nos vamos Vamos a entrar pasillito Tengo la vida bajita Mira, Chema Y tú chequeaste el carro Que te dieron gratis hoy ¿Qué carro? Ah, es verdad Dale rewards Dale rewards Pero hazlo lejos del carro Si, hazlo lejos No temo ¿En serio? Si, saca el carro primero Sí, ahorita Ahorita este reventó Las motoras Esa motora se parece A una cabra de motel ¡Oh, madre! Tía, una clásica Espérate ¿Cuál te dieron a ti? El blanco este Ya, diálo Mira que le dieron Speed Ya, diablo Qué suerte tiene Speed Ya no necesita Ferrari ¡Tía, qué pelota de carro, papá! ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? Que no estoy por allá Que no se ni que parte esto Lo que no se quita La madre, ¿sabes? ¿Para qué ha con ese? ¿Está a probarlo? ¿Y es mío ya? ¿Con traspaso y todo? Sí ¿Tengo una más? Yo voy a montarle algo A la huevita Yo tengo la clase ¿Tengo una más? Son dos Lo otro es comida Y cosas así Déjame guardar este entonces Ya, déjame ver el otro Espérate, no lo saques No lo saques Voy a guardar este No, no lo guardes Lo voy a llevar Espérate Voy a ponerlo aquí Parche a la goma No tengo uno nada más Ah, pues ¿No tenía para reclamar dos cosas? No, no Una cosa verde nada más Ok Ah, pues por eso Usted salió ese carro Es el premio doble Sí Vamos a cambiar estos chavales Vamos a cambiar estos chavales Imagínate que cuando arranco Ya sube Si no voy a guayarla Para hasta la última Ay, papá No me digas Ah, ya tres piste Ah, ya tres piste guillate Gracias por ese like Mira, Delgado Delgado me tiró Diantre Delgado está por ahí Me tiró un like ¿Delgado? Sí Hombre, qué tipo está perdido Manon Mira, el piste Llévate mi puerta ¿No? Sí, no te hagas No, mira Ella se sube Cuando yo arranco a correr Y cuando freno Se baja Pongo papel boy Y para Sí, voy para allá Fui yo con la motor ahorita Sí, ya lo sé ¿Tú tienes el otro carro? ¿El rojo? Sí Ok Llega a taper boy Sí, ya estoy aquí Voy para allá Para que me arreglen la puerta Pero ¿y este revolú? ¿Dónde está la taper boy? Mira, el que me dieron Voy a salirle En el que me dieron a mí Hija, diablo Mírate esto, bro El que violento Mírate esto, fíjate Este Mi yuca Para, ahí llegó Ahí llegó Speed Para Mira, ese fue el que me mató El del Gabán El del Gabán ¡Vamos a matarlo! Esto es zona segura Sí Hi Hola, gente Hola Hola Estoy bien Yo le doy una pescosa ¿Ll? ¿L? ¿L? Yo, realmente sé ¿L? Así que no sé Pero enverte Ahora No 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 Mira Tengo 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 el disco de David Bisbal Tengo el disco de David Bisbal Hey a diablo Quien diablo le di a Feo Espera donde esta usted? Donde te tiro por el bombardeo? Ay buen boy Mira aca Mira a Miyuka ven aca Se fue a A activar el carrito para Mira a la guagua Dale palante y para atras Un par de veces para que tu veas como Se sube y cuando te baje La vas a ver como, mira la goma Ese es el Slamban Ahora para atras Si mira Vamos a ver No 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 tiene que ser corriendo Cuando tu le das palante Ya se sube la caja Y cuando tu te parqueas Ella vuelve y baja la normalidad Mira viste que cuando frenaste Paraste se bajó Si mira La puerta abre ahí Tiene suspensión Ha llegado a la nada esta puerta Si dice alguien Donde rayo esta? Bien La verdad que Olvídate Yo voy a Saludos Mercanico Ah si 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 No yo no confío en esto Esa diablo Esa 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 troca Que troca? En el pez boy Pero donde tu la ves? Afuera? Afuera Ah mírala ahí llego Mira mira Ya eres primer Aquí hay gente amarillo Yo era el primer ¿Tú conoces a esa gente? Calvito, pueden confiar en que eres Ah, ok, ok Pueden confiar a todos Pero Calvito nos puede ayudar Con el problema que tiene Yo llegué aquí Yo llegué aquí, pero chav, eso no es así Mira, yo soy Ah, ok Voy a pintar la negra Con azul, como yo le pinto Todas mis caras Adiós, ¿qué pasó? Me lo arreglaron Ah, no, este no es el mismo Es tuyo, sí Sí, sí, pero La guagua de los chicanos Dice Raúl Ok Que brinca Esas de las que tienen en la suspensión hidráulica PAM, 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 PAM No, no, no Bendito, Delgado Sí, Delgado está por ahí Me escribió y yo leí el nombre Y yo decía ¿De dónde yo como me suena ese nombre? Y mira, era Delgado ¿Qué te dieron esa? La Slamban esta Eh, la guagua esa Se sentí Se sentí Se sentí en el cuadro Déjame chequear Déjame buscar la calculation Quince y medio Quince y medio Quince y medio Sí, para cada uno Quince mil quinientos Entonces, Chema ¿Tú le vas a pedir la mano entonces a la mecánica? ¿Qué pasó? Mira, mira, yo soy el primero Digo, de arreglar la guagua Que se vea allí Ah, ah Eh, que se la vamos Chequeate cuánto me va, sale Este, montarla en la completa Ok, ok Algunos simplemente limpiar y ya Sí, sí, el rojito El rojito El que tiene que parar Eh, todo eso no es rojo Sí, claro El que no tiene la puerta El rojito es como que, ajá Eh, el que tiene goma El que no tiene la puerta Ese no Oye, papá El que tiene la puerta Sí, ese es el más importante Porque si no me da frío Los otros también También cuando cojo las curvas Estoy topeado gracias a eso Se montó ella Porque si no, no le va a salir El coño de mi yuca Tranquilo Se ve ahí detrás, bro El embelesado No, yo no Yo estoy mirando ahí Yo estoy mirando el bote Que va, va No podía ni moverse Pero el Cheva El Cheva está fijo Mirando el carro ahí, ah No sé cómo es traer El Cheva fue Fuera del aire Cada vez Cheva Como fue Raúl, tío Que Cheva tiene muchos Esos carros que brinquen Cada vez que Cheva Hago un post Bueno, quién es la primera víctima La factura se la pasa tú a él No, espérate Aunque se supone que sea él Porque me rompió la puerta Fue él Yo no resuelvo Sí, mira quién está por ahí El Wolka Bueno, el próximo De arreglar Aquel, aquel El rojo No, si yo fui el primero Que llegué Y soy el último Que se va Dejamos ver que ustedes hacen ¿Vas a entrar? Wolka Pues, no sé Tengo proyectores En metros de red A la mecánica Aprovecha Qué sucio Quítate el chaleco Chema, por favor Chema, Chema Sí Sí, sí Aprovecha Era, ni el de esto Te yo me caí Imagínate No seas tímido No seas tímido Déjame ver Déjame ver No se pone nervioso No vaya, espérate Yo no sé que ahora No te podés acercar Pero Ah, me pone nervioso ¿Quién eres, Flavio? Espera, ya A, a, a A, a El, el, el Los pantaloncitos Lo ponen nervioso El de pelo blanco El de pelo blanco Ah, ahí está Tú sabes por qué lo pones nervioso, ¿verdad? Mira, chica, él te quiere decir algo No, 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 que ella brega bien No me diga ¿Qué te va a proponer? Dime un segundito ¿Por qué tú tienes guantes puestos? No quiere que vean Que tiene los callos Sí, me sudan las manos Mira, pero llega así Tiene muchos sueños mojados Tiene muchos sueños mojados Yo creo que eso es un mensaje Cuando tú gustas decirle algo y se va Y dice, dame un momentito No le digas nada Es que acá entre nos, ella Como que huele a tiros, ¿sabes? Yo tengo una mesita, pero no sé Como que buscarme un problema mal Que tengo No, no, tranquilo, déjala tranquila Que viva con la ilusión Se pierde este papi Ese es un amor imposible Empezale con esta No es lo mismo Un mensaje ¿Qué? Que un muestro negro Que un muestro de caja Un muestro negro ¿Por qué ellos no son negros ahí? No sé Está haciendo Caerle fuerte Caerle fuerte Caerle fuerte Ay, ay, ay Dile, mira Si por carne ma olla Aquí está Sí, dígame Disculpenme No, no te preocupes Estaba teniendo Que tú le vas a decir a la chica No, no Que ella brega muy bien Con los carros ¿Sabes? No me dijiste eso O es la Coco Channel Por eso que yo vengo siempre aquí Bueno, por eso fue un buen servicio Seguro, sí Aparte del otro No, no No, no Eso no lo sabe Yo voy a la iglesia No me presiones No me presiones ya No sean tímidos Vale No sean tímidos Era la guaguita que la quiere bregar Sí, sí, sí Déjenme quieto ya Disculpa, disculpa Gracias por el like Ahí, ahí Está por ahí, Volca Disculpame Fue que la puse seguro Cuando vi a aquellos tipos Es su pelo Yo creo que es su pelo Anda Me está alivianando No sean tímidos Pero me tienes que pagar Es que vi que le faltaba Como que Eso es privado Ya de precio Oíste, Nune Ya de precio Con esa soldadura Sí, no Ya me la jorobó Esta que es clásica Te doy 100 pesitos Por ella Ahora mismo Los tengo aquí No, no Es de izquierda Dios, Dios Yo no sé Qué va a hacer Saca el McLaren Que te lo va a hacer Abra el espacio Ay, ay Saca el McLaren Mi yuca Empiezo entonces a cantar la canción Me suelto el pelo Esa es la que la va a dedicar Fuera de relajo Sí, sí, lo saqué ¿Esos son del dealer irregulares de la ciudad o...? No, no Son del juego irregulares Mira, mira El pan aquí quiere dedicarte a esta canción A chapa que vibra ¿Tú quieres que vibre? Sí, sí, sí Ese, ese Sí, sí O'Neill Gracias, gracias por el like Pero que tú estás negociando Mi negocio ¿Qué te pasa a ti? Quito la camisa No me hablas así frente a ella Vamos, vamos Ahí Tendrá el gistro amarillo Le cambié Sí, no le hagas el caso Que ellos están en la pubertad Oye Como desprestigia Ah, ok, mala mía Elías que dijo, Chema Que si traíte desodorante en carro Que se olvidó ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espérate, ven acá ¿Qué, qué, qué, qué? Desodorante en carro que se olvidó Hay que postarme en las manos Que me están sudando Dale, dale, dale Usa, usa, yo tengo un perfume Q ahí Mira, por favor En la gavetita hay unos chos Pásamelo, por favor Para dárselo a este muchacho Que es que está malo, malo Me va a sudar las manos Va a quitarme estos guantes Ven acá Toma Un poquito de eso Un poquito de eso El pano dijo que si, si o si, no Corre, corre, corre Ay, Dios mío Mira, qué perfume este usa Contando cremita Era sacando chos Ah, ok Gracias, gracias Déjame llevárselo ahí a este muchacho Mira, yo tengo perfume de la carnoa Lo quieres Te lo busco allí al carro ¿Cómo se cree Chops? Limpiándome La H 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 Mira, yo tengo lápidos El perfume lápidos Que da dolor de cabeza Él lo entiende Yo se lo exhibí así Mira La H 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 Me está llamando Mira a él Pintame la rosita Con los aros de dinero Negativo 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 Y ya tú sabes ¿Y ahora soy yo? 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 Sí Algún día No venimos con esas 20 estrellitas Aníbal Dame la mano Paloma Eh, eh Para tu Psss 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 Nunca llegaste a usar lápidos Es el mejor Psss A mí me daba un dolor de chola Eso ahora dura todo el día Yo me tenía Yo tenía que bajar Bañarme y lavar la ropa Ese perfume dura todo el día Canta, canta, canta ¿Cómo era esa canción? ¿Cuál era la de la paloma? Love is on the way I can see it in your eyes Oh, mira Gracias por el line Mira Conocer los más Es un cantante Mira Me voy, me voy, me voy Mi deseo Te quiero tenerte besado Ese sí que canta Oh, yo siempre va a querer llegar Noches largan Y esta premisa Para comenzar Siempre se la lleva con el canto Déjate amar Y saldrás Volverás A llorar No, yo siempre voy No me voy a llegar Me merecen mucho chocolate Y muchas flores Muchas flores Y chocolate Se desmayó Oh, Dios Todo estaba perdido Si hemos podido Hey, hey, hey Bailen Contanos Y te vas Eso Eso La estación número uno Papá La rosa Pinta la de rosa Con pantera rosa Escribe Raúl Bueno, bueno Espero que le llegue Eh, bueno Se supone que sea a mí A bueno Si le llega Pues bien hecho No, le di chocolate Chocolatito Chocolatito Ay, Dios Qué un foco Ya le rompí un foco Ay, tú más le vas a hacer en la huevita Ay, tú más le vas a hacer en la huevita Mira, mira El del voltito Tú estás soltero Ay, Dios Tiene COVID Cuidado Que llegó ahí Un pato Patito Patito Escuche Le tiró el perreo Me dijo ahí Este perreo Esa es la parte Esa es la parte Que te pone más nervioso Que te pone más nervioso Cuando la veas Venga, se dobló Sí Por favor, tengo No, porque tú haces que poca tiste Tiene que meter Es que me tienen mal Mira, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí El perfume Me está dando un dolor de casco Para eso Los negros full Ah, pero ¿Qué fue lo que tú me dijiste? ¿Qué fue? Esto lo mojo Ese es Lapidus A mí me queda muy fuerte Por eso te lo di para ti Gracias, gracias Me quiere, me quiere, me quiere ¿Viste? Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí Dijo que me quiere Dijo que me quiere No lo digas Dale, dale Dile un piropito ¿Algo? Ponte atrás mío Como tú viste la película De los pingüinos De los pingüinos De hecho, si Chema se pone a cantar eso Hay que salir corriendo aquí De los pingüinos La película de pingüinos Tú lo viste Que se pone atrás Y yo simulo solamente Dale, ahora Déjame ver lo que le pasa A estos chicos Ay, no, eso no era Mira, diablo Usted te sacó aquí Arroja un gandule Arroja un gandule André, guarden esas cosas Guarden esas cosas Me pongo nervioso Cuando me pegan extraño Vamos, vamos Te largo en la calle Vámonos Lo que se siente Que tiene que tener Tengo cogoneando No experimenté Ay, ese del pelito raro Me gusta Es indúdida Vino a decirme adiós Sí, sí Pero pues No me quieren hacer caso Mira, yo tengo el mío Aquí, mira Y te voy a llenar De chocolate No te preocupes Se quedaron allí Mira, este fue el que me dieron A mí Era Mira Mira para allá Ese fue el que me dieron A mí Sí, pero es casi Como el mío Sí Adiós, mira Juan Gabriel Y corre Lo metiste todo Es como automático Digo, esto eléctrico Sí Ah, eléctrico Vamos a probar ahí Vamos a probar ahí Ahí está Llega, Martillo Ah, mira Sí, eléctrico Estos tienen un carro VIP No es primer No, este es el que le dieron Ese es el que no me diga Ese es el que me dieron a mí Es el mismo que tiene Speed Es el mismo No, es casi, casi Casi igual No es el mismo Este es un Ferrari Es el eléctrico Sí, el mío es eléctrico Avísalo Los matamos ahora Los matamos ahora Están ahí ¿Cómo es el eléctrico? Tú me dices Estamos ready ¿Y tú los preparaste, meca? Digo Matamos ahora los motos Sí, sí Nacho ¿Y cuánto te salió? Sí, sí Barato Baratito, baratito 20 y pico No coge mucho Sí, sí Vas a ver si meterle al mío ¿Qué van a hacer? ¿Van a meterle a esta gente? Están los amarillos ahí ¿A quién? A esta zona segura Vamos, vamos a secuestrarlo Chequeate, chequeate Mira, está el amarillo ahí Un chocolate para ti, mi amor Mi vida para que pase un bello día Dale la pastilla de Lía De los nervios Dale la pastilla de Lía Dice Raba Voy a robar solo ¿Dónde? ¿Dónde? Pues yo buscándolo en instrumento para robar Ok, pues dime por dónde van Para el yate Hay que buscar las máscaras Entonces de buzo Eso es en la casa, ¿verdad? Para las máscaras de buzo Para las máscaras de buzo En la casa, ¿verdad? Saque el Eli Elía Déjalo ahí Voy para Voy para Ah, bueno Ah, muchachos, ¿verdad? El que Diablo No, no necesitamos el buzo Si tenemos el de estos ¿Cuántos policías hay, verdad? Que no vayamos a el HK4, ¿verdad? Hay cuatro policías, ¿no? ¡Dia, diablo! Vamos a robar la joyería Alco, alco, alco Pues dale, vamos a mover Vamos a mover esto Sí, hay que movernos Porque si no, imagínate Vamos para allá Que somos cuatro Cuatro contra cuatro Vamos a joyería Dale, dale Voy a... Estoy buscando... Vamos para allá Estando para joyería Postense Y cuando el día llegue Arrancamos Yo voy en la guagua esta Olvídate Cualquiera Cualquiera Estoy buscando... Al vivo No, no venden Crowbal en el puesto Acá de... Eh, no En Almería Solamente venden Crowbal No, pues déjame buscar Un Crowbal Es que no tengo Podemos hacer Light Invader También, ¿verdad? Creo Vamos, vamos para Light Invader Dale, dale Yo me pierdo ¿Dónde dios Los Light Invader? A hablar de joyería Ok Ya, ya Me ubique Me ubique Me voy a meter Dentro del... Del multipiso ¿De dónde Está el multipiso? ¿Abajo? Sí Ah, te voy a llegar Estoy por acá En la casa Díaz, díaz Espérate Que yo tengo Que depositar Unos chavos ¿Se tienen chavos encima? Díaz, yo también Díaz, yo también Yo también Depositen, depositen primero Depositen primero Porque... A ver Ya, ya lo sí Queremos chavos No, depositen Que no quiero perder No queremos perder ya Ahí voy a depositar Siguiente ¿Ese eres tú? ¿El qué? ¿Quién? El que está ahí En este lugar Ok, está bien Ah, sí, sí No me asustes Está, va para el Invader Míralo ahí Está ahí el ladito Sí, por eso Pero déjame depositar Y ponerme... Me... Me asustes La dio de hecho Gasolina déjame verla aquí bueno voy a meter voy a guardarme diablo no tengo comida compra comida pero voy a estacionarme abajo si por eso voy a ir para allá donde tu estacionas abajo por la parte del frente verdad? si por el frente que no lo encontré si a menos que lo hayan suspendido tambien antes que se vayan los tipos estos a ver si podemos anda el diablo chema martillo vamos por ahi ah pues medita por al frente si y ahi estoy abajo ah si por aqui mira bueno tu eres el carro veloz ahi estamos cual es el codigo este? que codigo? el local? 7178 vale gente gracias con eso me da hasta ahorita ahi esta hasta chocolate que la muchacha me dio 10 chocolates de ver ah pues los ganaste los ganaste bien ganado medio hasta hambre bueno vamos a empezar con lo que llegue a esta gente yo estoy afuera poniéndome mas cara y el casco dale con el casco a ver déjame ver que me dice yo voy a llegar a donde es el bravo a empezarlo a lo que llega ya estan cerca ok dice 4 gangueros y 4 policias hay 4? si no hay 3 policias yo no puedo creerlo ah chicos se fueron te lo dije esperamos mucho que jodienda ah ni asi se puede tampoco joderia con 3 vamos a seguir las ATH entonces vamos para las ATH si ay bendito sea dios hay una guagua negra una guagua negra si paso paso una guagua negra la vi donde? por ahi paso viro en u, viro en u ahi a la derecha de ti yo llegando, yo llegando no lo veo viro porque viro en u esto ahi estan pasando de nuevo en donde? yo no veo la guagua por aqui, por aqui viro de nuevo en u ahora va para alla va para alla es el banco aqui sacando chavos y repositando ese que esta ahi tiene una mascara de nosotros esta nebuloso eso jaja soy yo soy yo mangao ah te mangao ah te mangao con la mascara de nosotros ah no te escucha Elia que no me escuchan mira como se protege como se protege un compañero que no vaya a venir un estupido y luego se lo lleve bueno que vamos a hacer que vamos a hacer vamos a hacer algo bueno que hay una rapidito mirala aqui eso esta muy bajito ahi jaja no ven a TH no ven a TH no ven a TH no ven a TH viene viene acerquense acerquense vamos todos juntos ya ok falta quien falta quien falta quien falta wow 2 3 le dimos vamos a ver yo espero poder coronar esta dale dale con calma con calma si nos cogen nos cogen no nos vamos a dejar coger ah no me deja no te deja porque tiene el hacking device ah eso es eso es ah que bobolon se me olvido que yo lo perdí mala mía ah dice que no hay suficiente policia en la ciudad en serio ya esta ya esta ya esta ya esta me salio me salio ahi en mi ojito ah ya se fueron ya todos si queda uno nomas ya se fueron todos ah que vamos a hacer ah vamos a a producir este sustancia entonces ok vamos a ir vamos a buscar guerra con los amarillos eso vamos a meterle pues vamos a ver tenemos que ir de dos en dos los carros como es en plaza nos encontramos en el garaje de plaza para irnos de plaza ahi pero ahi de frente lo tengo en donde en plaza subiendo para abajo central van para allá para Light Invader para Light Invader la vas a ver tu estas por ahi aliya lo vas a ver de frente pero ahi pa lo sigo lo sigo sigo lo sigo lo sigo lo sigo lo sigo esta lenta esta huevo es lenta pero no tengo para dispararle no tengo para dispararle vente aca vente aca o no que van Finally Invader se fueron estamos subiendo por 73.4 pero van a las millas los ve los ve los ve donde van ah van con el trail estamos con los amarillos estamos chavando a la diablos esa baba corre la primera persona que llega pues voy dijeron algo van camino al banco central doblaron doblaron aquí en en el licor aquí baja bajaron como para allá para parece que van a ir para el auto son un pez boy era botellas de nitro vamos a ver voy ok vamos allá entrando ahí me cacho en 10 como llegar a ver voy a dar un empujoncito guardarme las botellas de nitro y a diablo si aquí está un camarón lo que hay aquí mira a malas horas choqué con ese deporte y ese camarón saludo saludos no tiene qué diablo hay ahí llegó todo el mundo no sé me parece que hay un carro mira hola a quienes están regalando la botella llegamos todos aquí por eso tú quieres reunir a todo el mundo mira solamente di algo así verá llegó todo el mundo me quedó el carro ok usted tiene su botella de nitro por ahí donde tú estás verificando no 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 aparentemente la perdí casi casi no no veo mi botella de nitro yo me voy a ir y no va a ver nada yo tenía pero aparentemente la perdí otra vez no detrás de y nosotros yo de no yo él sí Anda usted es ya Yo fui el séptimo, papi. Real. No voy a mentir. Si tú estás matando ahí, yo fui el séptimo, yo fui el séptimo. Yo fui el séptimo, yo fui el séptimo. Yo fui el séptimo, yo fui el séptimo. La botella de nitro. Yo tenía y las perdí. Hay que tener el carro para eso. Verifiquen su inventario, habían dado unas botellas. Yo las perdí, parece cuando... Verála, verála, verála. Esto la pueden dar si es un admin, pero si no tiene algo, pues se va a perder. Si yo lo perdí. Yo las tengo. Gracias, gracias, papá. Yo tengo otro carro aquí para reclamar. Espérate, dame un break. No, no tengo, no tengo botella, no tengo botella de nitro, no tengo botella. Mira, me dieron... Me dieron, me dieron un Adder también. ¿Un qué? El Bugatti, el Adder. Botella, eh, quiero botella. Falto yo la botella. Espérate, ahora... Ahí está, ahí está, eh, estoy libre. Yo fui el primero y no me dieron nada. Pero tú la tienes, tu botella. Sí, a diablo. ¿Quién te disparó, Miyuka? ¡Ah, mira! ¿Quién? ¡Se robó el carro, mira! ¡Ea diablo! Le dieron piso ahí. ¿Quién fue eso? ¿Qué pasó aquí? 32, te re ven ahora. Compa, te acabas de ver. Anda. ¿Ese es tuyo, este? Si tú... Ya, 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 lo van a revivir. ¡Ay! ... Anda, el diablo! ¿Qué diablo está pasando aquí? Demasiado de mucha gente aquí Yo me voy Yo perdí el nitro que yo tenía Yo lo perdí ¿Qué diablo fue esto? Se va a cargar y se va a caer esto Se va a chaval esto aquí Yo me voy Yo también me fui de ahí Pues mira yo le di a Reward Y me dieron eso El Bugatti ese ¿Eres tú? ¿Qué color es el tuyo? Yo lo dejé allá en el garaje Ah ya Yo vine a guardar El eléctrico Voy para allá ahora A ver si todavía está ahí Voy a pie Pero ¿Dónde está? En el parking En el parking central ¿Dónde eres tú? Si este soy yo Dile a CQ que reviva el 32 Yo no estoy por todo eso Yo estoy por acá abajo Pero si alguien tiene a CQ cerca No le está para allá afuera Estoy acá adentro Nosotros vamos a llegar ahí Dale break Pero bien El carro se me quedó ahí ¿Qué pasó? ¿Te fuiste? Esta tira guay todavía Mira Ahí se fue ¿A quién fue el que mataron ahí? ¿Dónde está el tuyo? El A del S que está ahí de frente El azul Ah este Este es de aquí Dale Este es de aquí Y allá me banearon de él ahí Por matarlo Ay Si ya no es Qué embuste Si porque no lo revivieron Pero te banearon Si pues yo estaba diciendo a CQ Pero no Porque tú qué Yo le dije Pero no me escuchaba CQ parece Ah no Máscaras ni nada de esas cosas Se murió ¿Verdad? Creo Es que se me cayó El internet Vi a Superman volando Vamos a ver si está ahí Vamos a meterle Vamos a meterle el nitro Claro Se vieron al tipo Se llevaron Se llevaron mi carro No Se desapareció Pero no lo vi ahí Déjame chequear si está adentro No te lo estén pintando Rosita Pero ahí llegó ¡Ah coño! Gasté una botella de nitro Ya El que disparó Tenía un jaque de cuero Pero no sé quién era ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? No, no, no No, no Yo diciéndolo a ustedes Ah ok Esta troca yo la iba a comprar Esta es la Silverado Ya se ve brutal Que está tocando bocina Espera, vamos a usar el nitro No, no No, no No puedo cuadrar Cuidado Me tocó el laburrito Mano ¿Quién está poniendo el nitro? Tú saliste el Sí, ya Este carro Ahora corre Tía 400 Como usted Tía Pero estos 6 nitros Para siempre No, son 3 Nada más Tía Ya los 500 Uste No, chaval No, chaval Voy a guardar antes de que nos quiten el nitro No, son 3 usas ahí ya Dime Valentino Gracias por el like 3 usas nada más Yo malgasté una sin querer ¿A qué botón se usa? ¿A la F? Sí, hace una drift aquí en el medio de Entre joyería ahí ¿A la F se usa? ¿Es bien trilly? Shift, shift Ah, ok Mira, esto no hace nada, nada, nada ¿Dónde ustedes están? Para usarlo El expreso Qué engaño No hace nada, nada Ah, están por plaza No, el expreso aquí atrás de Como si fuese para Para Sandy Para Walla F? Ah, por eso Por el expreso que está por plaza Sí, pero no hace nada La botella Ya yo los gasté No hizo nada Déjame ver ¿Tú lo usaste en cuál? ¿En el carro rojo? No, en el aburrito Me tocó Tiene que ser el carro que te lo hicieron Ah, ok Estás echando a cena A lo mejor como se te cayó A lo mejor lo perdiste Sí ¿En qué le retalen las donas? Oye, ahora que tú dices Donan Esto es solo que se activaron ¿Verdad? El drifting Bueno, mi gente Vamos a darlo aquí Ya yo me voy yendo Pobrillo Sí, yo también Se vació esto Diablo, el barra del agua Bueno, mi gente Yo también Entonces voy a ir dejando Este live Pero mañana Nos vemos mañana Nos vemos por ahí Nos vemos Nos vemos, Corillo Nos vemos, Raúl Nos vemos Nos vemos, mi gente Pero no me voy todavía Me estaba despidiendo Sí, vine acá El leaf Bueno, pero yo sí los dejo, papá Nos vemos Nos vemos Suave, suave Bien Jace Bond Ya, bro Esto me encanta Como esta guagua Se sube y se baja ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde está? Ja, 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 ja Giovanni Vázquez ¿Qué es la que hay? Estaba bien aquí Vamos a dar una vueltita A ver cómo se encuentra la gente El día de hoy Yo estoy aquí en... Muy bien, muy bien No, yo me salí Ah, te salí Sí, te presento en el mano El de la camiseta Vamos a ir para el perro Estabas en la... Saludos, saludos En la mansión En la... No, yo me quedé por... ¿Sando por la ciudad? Llevan tiempito No, no, yo me quedé por la ciudad Voy a chequear el zoológico Dale... Ah, ok Está bueno Disfruten ¿Trapiste eso para verlo? Sí, gracias ¿Es zoológico? Sí A lo menos Me voy a ir aquí Para meter Hombre, déjame... Voy a poner... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pam, pam, pam ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí No, 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 pues Ahí está ¡Sólido! ¿Dónde está con el cago ahí? A verlo ¿Dónde está la transmisión? No, la vida, ¿estás bien? No, no estoy bien Ahí, ok Ahí estoy viendo El otro ¡Yeah! Pero eso fue sin querer, ¿eh, bro? Estamos bien, estamos bien, estamos bien ¡Pues la piernita! Para que breguen Va jajajajajaja Oye, ¿es mío, me puede llevar ahí al Peck-Boy? Mira, el chequea a ver este. Este hombre derrière Para buscar mi carro Verifica a ver este con este Oye, jefe, ¿me puedes llevar ahí al Peck-Boy? pero esta mi cajito allí otro día más en el zoológico con yuca ahí es el intro Sesame Street los animales aquí son veterinarios ah pero tu los contrataste bueno si tu los contrataste esto es un simulador de un zoológico de verdad igual se enferman tienes al día viene el inspector tengo ganas de comprar el Valhalla el Valhalla es bueno Valhalla está duro si tengo unas ganas pero es que tengo el The Witcher bueno yo tengo que comprar memoria externa porque ya se me está llenando esta tiendita la puse yo reciente de las donnas si las enteras están dando duro esas son las de Wolval verdad si por lo menos me están me están invirtiendo déjame ver como están los leones ah los tigres yo los puse nuevos a ver como están mira que yo te iba a decir donde yo consigo la marihuana aquí la marihuana en por Sandy lo que hay detrás allá en en el área de si vas por por Sandy cuando en vez de tirarte para vas por la autopista y en vez de tirarte para para el faro desde la autopista te tiras a la a la izquierda y ahí rápido doblas a mano derecha que hay camino en tierra te llevo una casa atrás y allá están las patas de marihuana porque yo vi yo vi unas en en la perla pero no se podían coger no esas no donde Nico las puse los osos los osos claro que se dice ve bro si no entonces tú lo creas fuego mira la de los monos mira la de los monos no está en la destruyendo con el de Coco Grillo mira la de los osos mira la de Grilli Ah mira, esta cebado. Si es que se acabo de salir del agua, pero esta cebado de gordo. Si, si, es que ya no se acercan al invierno, lo meten aquí y no salen. Esta corrida yo le puse que es para que le de calor acá, un poco en el invierno. El departamento me lo exigió, para que no se prenda el hábitat. ¿Qué qué? ¿Los machos? No, son hembras. ¿La grandota? Si, este es el macho, te diría. Este es el macho. Esta es la hembra, se llama Mika. Y el macho se llama Sachari. Son osos dribbling. Por lo menos están bien aquí, no necesito llamarlo al B. Puedo llamar al veterinario, solucionar el cuidador. O sea, solicitar el cuidador para que me lo chequee. Si tiene ningún problema, proveerle, está bien. Pues nutrición está bien, sociabilidad con el otro está bien, por eso tiene su pareja. El hábitat está bien y los estimulantes que son para que jueguen y eso también. Esto es para que jueguen. Esta parece que me gusta, aquí está dormido. Si. No, que chico se ve. Si, a lo que compré para el nene le gusta. o el día tú dices para la casa de donde están los hermanos esto como se llama pero no es ahí si en vez de tirarte para el faro cuando vas por la autopista tú sabes que tienes que salir y rodear una en vez de salirte a la derecha a mano izquierda a la izquierda y sales ahí y rápido doblas a mano derecha que hay un camino en tierra y lo sigues hasta el final y ahí va a ver una como una finquita mira que de uno se ve la jirafa y entre sí que eso es hembro macho pero el nombre ahí te lo dice así va ahí esta es hembra así ya te llamó estimulación no tiene una de estas fue la que cogimos en la aduana no estoy pasando de la ikea ya parece que se está encargando el cuidador porque no me ha salido aquí le da un sol ok del expreso doblo para mano izquierda a mano izquierda y vas a ver ahí rapidito a mano derecha un caminito en tierra lo veo lo veo la gente mira mira si esto yo lo tengo aquí para que para que ellas se acerquen a la altura y ellos puedan ahí para que vengan hasta cámara mira pueden ver desde al de los nenes a ver a como gozan los nenes ya les ha dejado una purrucha ahí si si era una purrucha como gozan los nenes ahí eso es que es zoológico mira mira ahí van a ver la purrucha se la llevó a limpiarlo muy bien ahora vienen y los pájaros este es el de hábitat mira la cebrita pequeña y espérate el bienestar de éste está bien chabrado si está muy quieta de todo tiene problemas en el momento está muy quieta eso está muy quieta este es vaj tiene vajas ayes hay están las aves estas ah pavor sí grupo muy pocos adultos y jóvenes en el grupo ok para detrás de la casa tú dices vaya donde están los estás en la casa ya si no es en la casa de donde se venden donde donde viven los hillbillies esto es una finca que hay al final de la carretera a mano derecha un camino en tierra largo y llegas a una casa que queda entre dos montañas transmite transmite tus montañas tú estás en youtube si yo entré para acá para los hillbillies esto software si te dije que ahí no era pero cuando doble papá de esto rápido encontré el camino este aquí en tierra que no te ve ok viré, 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 si voy para vuelve y vira por el... subete es más no no espérate espérate dale para atrás y métete subete al autopista cuando pueda viola otra vez hacia la izquierda ah no espérate espérate ahí dala izquierda dale igual izquierda izquierda estás parado tú te ves parado allá por ese lado lo he echado Ah, no, porque tú estás atrasado Es porque eso es lo que lo transmite Sí, dame a pararme hasta que caiga Estás parado, tú estás parado allá Ok, mira, mira Ah, estás atrasado El video está, por eso estoy esperando que se pare Para que veas dónde que estoy Y tú sabes el lugar que se roba por ahí Ya, lo estás lucido con las A ya Para la computadora, para allá arriba Dale, exacto, dale para allá Para que salgas de ahí Trata de salir antes del túnel Uy, me dio sueño Ok, estoy para acá atrás Vamos para la computadora No, no, ahí dobla, dobla ahí No te pasa por detrás de eso No, la carretera que está detrás de ahí Tú me oyes, que es un tema Sí, te oigo Yo te veo acá en el video Frente a la casa donde hay un laboratorio heroína Tú sabes que ahí hay una entradita Si vas para allá A la izquierda Ajá Va para atrás Y dos Y dale Hacia la Ahora mismo Estás a tu derecha, obviamente Pero Por ahí, por ahí mismo A la izquierda Y dos Y dale Ahora No, ahora Tú estás parado, ¿verdad? Sí, me paré Ok, por ahí mismo Ahora a la izquierda Por ahí, dale Y cuando puedas Otra izquierda Más adelante Dale, dale Izquierda, izquierda Sigue, sigue derecho Por ahí no es ¿Ves esa? El video El video El video Va corriendo bien atras Sigue derecho Sigue derecho No te metas por ahí Sigue derecho Sigue derecho Que va bien Sigue derecho Sigue, sigue Y a la izquierda Sigue, sigue por ahí derecho Y ahora bajo ese caminito de tierra Métalo ahí, por ahí para adentro Ah, ok, porque corre paralelo al expreso Exacto Mira, me pusieron la nieve, en serio En serio, no, no hay nieve No, la vas a ver, la vas a ver Sí, para pillar, estoy viendo dos cosas, eh Ok, ya las vi aquí Ok, ya las vi aquí Ahí, en eso Por ahí hay matos de Mario Man Sí, ya las vi Las que son cortitas Bueno, nada Yo voy a irme retirando porque voy a dormir Dale, dale, brega Bueno, nos vemos entonces, mienten Nos vemos mañana Dale Dale Y esta se procesa Ahí la procesan en los hippies Que hay más abajo Ok Los hippies Son tres, donde yo estaba Ajá No, no, no No es donde tú estabas Los hippies que quedan al otro lado de la... Más abajo, cuando tú bajas de la autopista que empieza Sandy Ajá Por la cárcel, al lado, si tú vienes bajando hacia la cárcel La cárcel, ¿verdad? Te va a quedar la mano izquierda Y a la mano derecha Hay un área que hay unos hippies como algo redondo Ok Un par de campers Sí Y en uno de esos campers que queda para la... Que está bien pintado Si me acuerde Si me acuerde En un campamento de... Ajá Exactamente Ok Ya tú sabes Gracias, gracias Nada Está bien papi Pues dale a la mano Que descanse brother Bien Ahí Ahora Mi Gracias por ver el video.